Bueno, y le damos pase a Elisa del Cadero, que ya tiene toda la información sobre economía y mercados para nosotros. Elisa, buenos días. Buenos días. Tenemos la noticia que puede haber impactado bastante a mucha gente, en especial a los que siguen la economía, porque el INEI reportó que la economía en el mes de noviembre creció 0.31. ¿Cómo? ¿No que junio iba a ser el peor mes del año? ¿No se supone que ese 0.34, ese feo 0.34, iba a ser el punto más bajo de crecimiento del año 2014? No. Como digo, el INEI reportó 0.31 para el mes de noviembre. ¿Qué cosa ocurrió? Bueno, ya se esperaba un menor crecimiento de la economía. De hecho, los analistas consultados por la agencia Reuters estimaban una media de 1.55, porque se retrasó, digamos, el inicio de la temporada de pesca, porque básicamente se detectó que habían peces lanchoveta en muy pequeño tamaño y se decidió no abrir, como digo, la pesca, que afectó sobre todo a la industria pesquera. Porque, dichosa de paso, la pesca en realidad es una fracción pequeña del PBI, pero no la manufactura. La manufactura sí tiene bastante peso en el indicador. Entonces, la manufactura retrocedió en el mes de noviembre 13%, guiada básicamente, como digo, por el retroceso, y lo vemos en pantalla, del subsector fabril primario, que retrocedió en más de 40%, 41.5%, por la harina y las conservas de pescado, que cayeron en 87.6%, la fabricación, y la refinación, el trabajo fabril, con los metales no ferrosos, con una caída de 24%. Por supuesto, también en línea con lo que está pasando en el sector minero, que en noviembre avanzó apenas 0.40%. Dicho esto, en realidad, la economía en su totalidad, u otros sectores que también son importantes, no han tenido un mal mes en el mes de noviembre. Por ejemplo, la construcción, que es intensiva en mano de obra, creció en 3.68%, el comercio en 3.78%, y, por ejemplo, el rubro de alojamiento y restaurantes en 3.24%. Además, el sector financiero, que parece que no para de crecer, está a ritmo de 11 o 12% todos los meses, creció en noviembre del año pasado 11.44%. Aún así, como digo, el 0.31% agregado global fue una fea cifra. Esto se reflejó poco después en el tipo de cambio que pasó la barrera de los 3 soles en el interbancario, y esto suponemos porque los inversionistas ya estaban avizorando lo que más tarde vino, que es una reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central. Esto solamente de 20 analistas consultados por la agencia Reuters, solo uno estimaba que iba a bajar la tasa, pues esto ocurrió de 3.50% a 3.25%. Esta tasa de interés de referencia es la que guía el crédito en soles en el país. Y lo que me llama la atención del comunicado del Banco Central es que esto también es posible gracias a que los precios de los combustibles, la rebaja del crudo internacional, se está trasladando al mercado local de los combustibles. Patricia. Muy bien, Elizabeth. Esa es una buena noticia, entonces. La de... ¿Los combustibles? Sí. Lo del dólar en realidad es una buena noticia, por ejemplo, ¿para quiénes? Para el sector turismo. El rubro de hotelería ha tenido una baja en el mes de noviembre, pero con un dólar al alza el turismo puede sonreír. Puede sonreír. Siempre las recomendaciones para las personas que se endeudan en dólares, que no lo hagan o que vean ya cómo van a ser para, digamos, sortear. Este sería un mal año para endeudarse en dólares y de hecho se recomienda y se está alentando la conversión de deudas de dólares a soles. Un buen año para ahorrar en dólares, más bien. Eso sí. Eso sí. Muy bien, Elizabeth. Muchísimas gracias por esa información siempre oportuna. Gracias a ustedes y nos despedimos hasta el día de lunes con Economía y Mercados.